Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con el gran gusto de siempre al director del Instituto Factum, Oscar Bottinelli. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. El interés de la gente en la política y las elecciones, la participación en las internas. ¿Qué pasa con esas elecciones? ¿Hay interés verdaderamente, Oscar? Bueno, lo que estamos viendo es que esta es la cuarta elección interna en el país desde la reforma del 96 y la impresión es que es la que tiene menor interés, la que tiene menor apatía. Sin duda, 2009 fue un plato fuerte, estaba por un lado un clásico como la reñaga de la calle Herrera, el otro Astori Mujica, el 99 también, que estaba una competencia muy fuerte en el Partido Nacional, la competencia de Valle Hierro en el Partido Colorado, pero aún en el 2004, que la única competencia que había en el Partido Nacional, también la reñaga de la calle Herrera, da la impresión de que tuvo mucho más fuerza y mucho más interés que en este periodo. ¿Y qué se espera en cuanto a participación? Lo que estamos viendo todavía es un poco temprano, que va a ser la menor, por ahora parecería la menor de las cuatro elecciones. Probablemente ya se recueste más en el 40% el padrón electoral, que es un poco más del electorado real, porque el padrón tiene un 11% de gente que vive fuera del país. Pero digamos que, bueno, mucho más de la mitad de los que viven en Uruguay no irá a votar. A pesar de las cuestiones decisivas que también se determinan en esa elección. Sí, aquí lo que se ve es que tanto en el Partido Colorado como en el Frente Amplio, la gente ve como decidido el candidato y las competencias menores no atraen tanto. Pero aún en el Partido Nacional es mucho más el interés que uno ve en los dirigentes, en los activistas, que lo que es en la gran masa partidaria. ¿Y esto qué marca, Oscar? Porque allí es donde volvemos a hablar de la credibilidad en el sistema, de la confianza de la gente en sus políticos. ¿Es falta de interés? ¿Es apatía? Bueno, esto es lo curioso. Cuando a la gente se le pregunta por interés en política, entre bastante interés y mucho interés es el 60% de la población. Un 5% que dice más o menos, un 35% no, no, no me interesa. Pero incluso por edades no es tanta la diferencia. Los más jóvenes el 55% o más de la mitad manifiesta interés en política. A mayor edad es mayor el interés. Pero los más jóvenes que dicen eso, no son más apáticos, más de la mitad se interesa en política. Entonces esto se ve que no está relacionado con el interés en política, sino que está más relacionado. O que no se le ve a las elecciones de junio una importancia como sí se le vio en los tres periodos anteriores, o que tampoco se espera que haya cambios demasiado grandes en el país con las elecciones. Que la gente diga, bueno, ya sea el resultado que pase en octubre, no me va a cambiar mucho la vida. Mi vida no va a cambiar mucho. Puede ser que por ahí esté un poco algo. La sintonía entre la dirigencia y la ciudadanía, ¿va camino a transformarse en un problema que los partidos deben considerar? Bueno, digamos lo siguiente. En el mundo occidental hay una crisis de sintonía de las élites políticas, de los elencos políticos con la gente. En Uruguay el problema es menor, pero va en ese camino. Se insinúa. Cada vez aparece una mayor insinuación de pérdida de contacto o incluso algún cortocircuito entre el grueso de la gente y los elencos políticos. Agravado en los niveles jóvenes, donde ya hay diferencias de lenguaje. Los dirigentes políticos no hablan en Twitter, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo. Bien, ya en el cierre. ¿Puede existir un correlato entre esta aparente apatía que se dará en junio con lo que suceda luego en octubre? Bueno, lo que es claro que en octubre va a haber más interés. Lo que no sabemos si es un interés similar al de 2004, 2009 o el mismo 99 o en proporción también va a ser un poco menor. Digo por lo del voto en blanco, sobre todo. Sí, lo que vemos hoy es primero que la gente, estando a dos meses de las internas, las preguntas que hace, ¿y qué pasa en octubre? Como que hay más interés por octubre. Pero el otro tema es que se insinúe un voto en blanco y anulado que por ahora salto. La incógnita es si en el tramo final las dirigencias políticas logran canalizar ese voto, que es sin duda un voto de desconformidad, descreimiento o protesta, hacia un voto afirmativo, efectivo, útil a alguna candidatura. Bien, a cuenta de más, con un sí o con un no. ¿Hay que determinar la obligatoriedad para las primarias? Bueno, sería coherente con la obligatoriedad para todas las demás elecciones. Es incoherente que haya una voluntaria y tres obligatorias. Muchas gracias. Seguimos en Tele Buendía luego de este contacto con Oscar Bottinelli.